Este tipo de gestos, este tipo de actitudes, a la gente que estamos en primera línea en este combate internacional que es el coronavirus, nos impulsa día a día a seguir trabajando por la sociedad a la cual nos debemos. Unos gestos simples, pero de gran valor para nosotros los policías, porque esto nos impulsa día a día a seguir trabajando por nuestra sociedad. La Unión Universal, ayudando a las personas que están necesitadas, y no solo las personas que están necesitadas, como también la policía que colabora en este trabajo de poder ayudar a las personas para que no sean infectadas, en fin. Con la oración quiero dar, en la tesis, a seguir adelante y cumplir nuestro trabajo. Y a nombre de todos los pacientes queremos agradecerlo de corazón, y que a nuestros hermanos y hermanas que nos han hecho llegar este pequeño almuerzo, también de igual manera nuestro Creador del Universo Dios responde de bendiciones y muchas gracias. El proyecto, dependiente de la Iglesia Universal, cumple así su misión de llegar a los más necesitados en épocas de cuarentena. Bendecir la vida de ellos para curar, restaurar, sanar y traer, Señor, la victoria. Nosotros determinamos y bendecimos esta tarde, este almuerzo, y entregamos, Señor, la vida de todos en tus manos. Muchísimas gracias por la ayuda que están otorgando a este recinto penitenciario, así como a los funcionarios policiales. Muchísimas gracias.